El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Jacinto Herrera, dio a conocer las boletas electorales que se ocuparán el próximo 5 de junio y que cuentan con más de 10 medidas de seguridad. Las boletas están elaboradas con un papel de seguridad de 90 gramos y cuentan con fibrillas ópticas visibles e invisibles, además de una marca de agua. Hay una garantía en los dos componentes, tanto lo que son las boletas como también lo que es el lápiz. El lápiz que se va a utilizar es un lápiz que no se borra, es un lápiz también que tampoco se calca, es un lápiz especial, no es un lápiz cualquiera. Para el día de la jornada electoral se elaboraron 4.492.381 boletas electorales debidamente foliadas, en donde junto con las actas de escrutinio y cómputo, acta especial de quebranto de orden y las actas de los electores en tránsito, serán entregadas a los presidentes de las mesas directivas de casilla. El consejero resaltó que los organismos electorales se encuentran listos para la jornada electoral del próximo 5 de junio. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.